Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Venecapullo, en esta ocasión voy a seguir con otro video de Waven, en este caso vamos a jugar con la raza de Sacro, antes de entrar con las características y el mazo que estábamos armando de compañeros y de hechizos, muchas personas me han preguntado como se instala Waven y demás, simplemente tienen que escribir Waven en el buscador, el que tengan y le dan al nuevo juego del Crosmos, es tan español y lo único que hay que hacer es muy intuitivo, le das a jugar, el juego ya te va a aparecer al descargar el Waven con Ancama Launcher, en dado caso que no tengan pues buscan Ancama Launcher, descargan el Ancama Launcher y le dan simplemente a descargar el Waven, es bastante sencillo y bastante fácil, sin más vamos a ir ya con la build de este personaje, como pueden ver es Sacro, estilo Bolin, su pasiva es que cada vez que un personaje enemigo sufra un desplazamiento, desplazamiento no teletransportación, le hace un golpe de 18 de daño, la build que vamos a estar utilizando es una build de aire fuego que es la que a mi me ha estado funcionando y demás, porque es lo mismo, no estamos entrando en invocar aliados débiles, pero muy rápidamente, puede variar muchísimo la build y demás, pero creo que esta es la que me ha estado funcionando a mi, estoy llevando los dos hechizos de fuego, bueno los acompañantes, primero el oráculo ofensivo, voy a decir las palabras que creo que son, no estoy seguro, no sé francés, que lo que hace es que cuando le pega algún personaje, lo que hace es desplazar los dos casillas hacia esa dirección, luego la alquimista de no sé qué, es la más poderosa, acá la invocación más poderosa que tenemos, cuesta 3 de fuego y 2 de aire, y que cuando aparece desplaza a todos los personajes adyacentes, una casilla lo que oculta, también tenemos a la campeona de, a la campeona blasfema creo, que esto de lo que hace es que sus ataques meten el estado de viento, no sé, 20, aquí, y perdón, hace doble de daño, si el objetivo que le pega tiene el estado de 20, y tenemos también a Asa, que lo que hace es, ahora si cuando pega, aplicar el estado de 20, que nos llevamos nosotros en hechizos, en el fuego llevamos esta combinación, con esta combinación sacamos los 3 puntos para poder invocar a el alquimista, porque si utilizamos sanción seguido de dolor, imagino que es lo que dice, hacemos que si el objetivo tiene el estado de ojin, voy a suponer, o algo por el estilo, dolor hace que ganemos el doble de puntos de invocación de fuego, entonces con esto ya llegamos a los 3, y es lo único que tenemos, además de que tiene un daño, pues, algo aceptable. Para meter el estado de 20 tenemos el mozón, quita muy poco, además de este hechizo que es Chinook, no sé, ya aquí ya no tengo ni idea de qué será, esto de para meter el estado de 20 y seguir sacando puntos de invocación de daño. Este ataque es bastante bueno, lo que queremos como sacro siempre es estar cerca de los objetivos para poder pegar, entonces si el objetivo tiene el estado de viento, vamos a decir, el estado de viento, chingada, y le hace, o sea, los 30 de daño se lo hace, pero tiene el estado de viento, lo atraje a nosotros completamente. Recuerden que cada cuadra de desplazamiento mete un daño. Luego tenemos este ciclón que hace daño y luego seleccionamos en qué dirección empujamos al objetivo una casilla. Tenemos también el asalto, el asalto es una manera de llegar rápidamente igual, porque teletransportamos, si tiene el estado de viento el objetivo, lo teletransportamos con nosotros, y tenemos hasta cuatro casillas para utilizarlo, o menos. Y por último tengo persecución, que persecución hace un daño decente para el coste que tiene, y pues en agonía, que es cuando todos los sacros tienen esa pasiva, cuando tienes el 40% de tu vida, hace pincho de sort, aunque no tengo ni idea de qué es lo que he estado deseando, y no pasa acá prácticamente nada. Y por último, la habilidad o el hechizo de este sacro en concreto, es un hechizo que pega en área alrededor de todos nosotros, y empuja dos casillas a los efectivos. Prácticamente nos vamos a basar en hacer mucho daño por empuje. Tiene un combo, y cuando nosotros guardamos a las invocaciones, y podemos invocar a dos de golpe, tiene un combo que hace muchísimo daño, más de 100, 120 de daño, es que lo podríamos estar utilizando bastante bien. Aún no conozco lo que hacen todos los personajes, porque hay bastantes, hay 25 personajes si no me equivoco, y pues es algo a tomar en consideración. Nos sale el combo de fuego de primeras, así que vamos a empezar con el combo de fuego, y generamos nuestras terres, y como ya saben, es acercarnos. Cometí un error, porque... Bueno, no cometí el error, porque no me salió el hechizo. Cuando se sale el hechizo de atracción, y un hechizo para poner el estado de viento, lo mejor es posicionarnos aquí, y para que sí o sí, en el siguiente turno, podamos traerlo hasta nosotros. Hay que evitar muchísimo el jugar contra las paredes, porque eso nos afecta bastante. Voy a ir con esto y con esto, por el momento, y me voy a poner aquí, para que él no pueda llegar... Bueno, pude avanzar uno, no. Pude avanzar uno más, no me acuerdo. Recordemos que vamos a poder intercambiar posiciones con el objetivo, y después de hacer este daño, aparte que 35 de daño es bastante elevado. Tenemos ya para invocar a nuestro personaje más potente, pero como siempre, no es tan recomendable hacerlo en las primeras instancias. Lo mejorcito sería que él invoque primero siempre. Pero, pues si noten, de hecho, esto nos viene bien, porque tenemos un hechizo potente de aire, en el cual lo vamos a traer, y como sufrió un desplazamiento, le quitamos 18 más. Esta daña se está curando muchísimo, le hemos hecho muchísimo daño, y aún así, se sigue curando bastante. Lo que tenemos ahorita muy positivo, es, precisamente, que nos va a tocar hacer nuestras invocaciones. Lo primero, lo quiero encasillar, sin duda alguna. Lo primero va a ser invocar a esta, para pegarle. Luego, lo vamos a tratar de encerrar, aunque no es lo mejor. Luego vamos a hacer esto, sobre él, y empujarlo por acá. Y luego, vamos a hacer esto, para pegarle con él, invocar a esta aquí. Y este es el combo potente que tiene el personaje. De esto, le podemos hacer mucho. Vieron que tenía como 300 y pico de vida, ya lo dejamos con 200. Detalle, tiene mucho para invocar. Seguramente, vaya a invocar algo muy poderoso. Para los enemigos que vayan, a ese punto, de que quieren invocar algo muy, muy potente, lo que nosotros podemos hacer, ok, no invoca nada. Ah, a su persona, a su persona, Vale, creo que, vamos a hacer esto aquí. Ok, y con esto. Ok, ¿Por qué? Porque él ya gastó prácticamente, casi todo lo que tiene para invocar. Le quedan sesores, 75 de vida, y no se va a escapar, a fin de nosotros. Nosotros podemos hacerle, 24 de daño, más 26, 50, y de desplazamiento, 18 más, 68 más, la invocación que vamos a meter, que sea cualquiera de estas dos, vamos a hacerle muchísimo daño, en este turno. Y se nos sale un hechizo, de coste 3, gracias a que, el agarre, nos da un punto de acción, en la reserva, podríamos utilizarla. Prácticamente, tendría que matar, a las ambas invocaciones, para que, nos dé, mucho problema. Y seguramente, lo va a hacer, porque con Bultar, pega muchísimo. Aquí es donde ya tenemos, un problema, básicamente, vamos a decir que, medianamente serio. ¿Por qué? Vamos a empujar. Seguro. Ese es el, ese es un problema grande. No quedó tan bien posicionada, como me hubiera gustado, porque no le puedo pegar, con ambas invocaciones. Por lo tanto, voy a aprovechar, para pegarle. Yo, gastar el punto de acción, y pegarle con esto. No tengo manera. Oh si tengo manera. Se fue una invocación, muy poderosa. Si nosotros lo hacemos rápido, como digo, es bastante potente. Se fue una invocación, muy poderosa, y como tenemos mucho daño, lo podemos destruir. Le hicimos bastante combos, y estamos hablando de una Annie, que se habrá curado, 100, 140 de vida, o 150, no sé cuánto se habrá curado, pero al inicio, se curó muchísima vida. No sé por qué, nos está tocando. No sé, la verdad, no sé si es la misma persona. Acá, comenzamos diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer, sí o sí, es, usar esto, de primer hechizo, para poder atraerlo el turno siguiente, y empezar a hacer nuestro daño. Esto, casi nunca lo vamos a utilizar en solos. Hay que, esto de, hay que así o sí pegarle. Ahorita, prácticamente, de nada sirve que se cure, porque no le he hecho mucho daño, y me está tirando todas las cosas. Igual, recordemos que se van a ir quedando sin hechizos, se utiliza demasiados. Ahora sí, hacemos lo mismo, y, lo traemos para nosotros. Bien. Ahorita creo que va a empezar a usar todos los hechizos que roba vida. Quiero suponer. Bien, mientras tenga el estado, se va curando. Ok. Lo que él, está intentando, con todas sus fuerzas, es evitar, los costados. Entonces, yo lo voy a empujar para acá. Voy a invocar, a Jeeva, para que Jeeva, la golpee para acá, y yo la golpee para acá. Ok. Es muy malo, lo que acabamos de hacer, por un simple detalle, que ya invocamos. Él puede buscar la manera, de, con una contra invocación, matarnos, a la invocación que hicimos. Al héroe que tenemos, ese es un problema. Si empiezan muriendo, nuestros personajes, nos metemos en un problema, bastante, bastante serio. Pero pues, al punto del que no teníamos, prácticamente nada por tirar, o nada por hacer, podemos hacer eso. De nuevo, lo tenemos con poca vida, le acabamos de bajar bastante, 140, va a ir, es efectivamente, lo que tiene que hacer, que es ir por el, por el objetivo, y ahorita, los de nosotros, para poder hacerle daño, a ambos. Y como no puedo matar a este, no tiene sentido, que invoque, porque solo voy a poner, un blanco más, en el mapa, para, que él le pegue. Entonces, no tiene sentido, que invoquen a este punto. Ya lo alejé, pude echarse a correr, y seguirse curando, pero pues, me va a dejar, a la merceta, sus invocaciones. Y si es el mismo personaje, recordemos, que tiene a Gultar, como invocación, más poderosa, y podríamos hacer algo, contra ese Gultar. Y recuerden, que también, eh, castiga mucho, eh, Wave en el juego, porque no, no juega mucho. Aquí veamos, si se acerca, si se acerca, me daría, ok, me está dando, pie. A matar a este. Y aquí se voy a invocar, porque dudo, que a esta, la pueda matar, de un turno. Entonces, yo, equilibrio, y voy empezando, a hacerme daño. Dudo, que a esta, la pueda matar, en un turno. Sería bastante bueno, que me saliera, algún hechizo, de aire, de coste bajo, o el hechizo, de coste 6, para que me dé 2, y pueda invocar a, ahí está, si no, no hay ningún problema, vamos a ir con ella, con esto, y vemos, que hacemos el siguiente turno. Seguimos manteniendo, bastante vida, le está haciendo el focus, dudo, que pueda invocar, algo muy potente, con 4 nada más, de hecho, inclusive no invocó, y lo que vamos a hacer, es, tratar de esquinarla, un poquito, porque con esto, recordemos que, cambiamos de posición, con ella, con ella, ahorita, que tiene este estado, y ahora sí, podemos ir con esto, y de hecho, me la voy a jugar, y voy a poner a una más, de una vez, para empezar a hacerle daño, el siguiente turno, dependiendo, de cual de estos dos, más te tiene 3, todavía le falta, para invocar, algún potente, y tiene 5 hechizos, yo si me estoy gastando, todos mis hechizos, ese es un pequeño problema, pero no pasa nada, porque en el siguiente turno, voy a meterle 22, 26, y si queda viva esta, 28, y si queda viva esta, 32, cualquiera de las dos, que quede en viva, es difícil de meter, que ya tengamos la victoria, estamos hablando, de que le voy a meter, cerca de 80, y si no la mata, la debería matar, la debería matar, la acaba de tirar, 13 hechizos, y ahorita una invocación, de 6, seguramente la va a matar, y ahora, no ha invocado, ok, es peligroso esto, no ha invocado, ni siquiera, tiene parecer una invocación, muy potente, y esta invocación, es peligrosísima, porque, lo único que hace, es tanquear, daño, como tal, así que le estamos pegando, a esta, en vez de a él, pero, simplemente lo que hace, es ganar turnos, porque, yo igual tengo muchísimo daño, ahora, no tiene manera humana, y ni posible escapar, seguramente me mate, a la invocación de acá, y, y se cure, son 17, casi cualquier hechizo, invocación lo mataría, de todas maneras, vamos a ver, si es capaz de curarse, el daño que yo le estoy haciendo, de hecho, podría jugármela, esto me da 2, de igual manera, podría jugármela acá, y está aguantando muchísimo, ya con la vida, ok, veamos si se puede curar, lo suficiente, para aguantar 30, 56, y 19, que lo dudo, le estamos metiendo, mucha presión, se va a curar ahorita, unos otros 20 más, o 22, no tiene mucho, ok, Adamae, Adamae, no sé qué hace Adamae, pero creo que lo tenemos, y de hecho, con esto, está hecho, bastante bien, jugamos bastante rápido, el juego un poquito más lento, y no está nada mal, vamos a ir con el último, al último combate, espero que sea otro personaje, para poder mostrar, más o menos, como Balsa, pero este es, se reconoce los personajes, y creo que la combinación, que tengo, es bastante buena, otro detalle, en muchas ocasiones, si tardas demasiado, en encontrar personaje, o rival, es que el juego, se traba, se traba, y hay que reiniciar, entonces, por lo general, tarda como máximo, un minuto, un minuto y medio, ok, tenemos salida de atracción, por lo tanto, nos metemos acá, y ya que no vamos a usar 12 chips, podemos usar 12 chips de aire, y el siguiente turno, podríamos atraerlo con nosotros, este es un personaje, bastante complicado, porque, me ha tocado contraerlo, en un par de ocasiones, y lo que hace, es que cada vez, que se cura, y realiza su daño al azar, creo que es al azar, alguno de los objetivos, entonces tenemos que tener, muchísimo cuidado, cuando invoquemos, porque cada vez, que se cura, mete su daño, en, lo que vendría siendo, esto de, no sé si, la verdad no sé si es al azar, o no, pero, es bastante peligroso, por ejemplo, por ejemplo, si él invoca ahorita, lo debería matar, y si no invoca, no estoy muy seguro, de qué hacer, porque si saco a Jeeva, estoy seguro, que va a matar a Jeeva, Jeeva, bueno, le digo Jeeva, porque se parece a la, el oráculo de defensa, saca el oráculo de defensa, va a ser un problema, muy serio, entonces, creo que en este punto, no debería de invocar, creo que en este punto, no debería de invocar, y sorprenderlo, con mucho daño, le voy a ganar, por 40 puntos, ahorita, necesito que él invoque, para tener la ventaja, y si me rodea, de invocaciones, tengo este hechizo, ok, en este turno, si o si tengo que invocar, porque ahorita voy a empezar, con sus invocaciones, acá le vas a todo su paz, y pega muchísimo, cuando está en este estado, hay que bajar la armadura, este es un personaje, muy muy op, creo yo, si lo que creo que hace, es correcto, creo que es un personaje, muy muy op, ok, le quitamos esto, este cabrón, no va a llegarme, si yo me pongo aquí, este cabrón no va a llegar, ni de pedos va a llegarme, si me pongo a Jeeva, aquí tampoco le va a llegar a Jeeva, así que creo que, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, porque esto es muchísimo daño, y más de lo que él se puede salvar, y acabo de dejar, prácticamente, este personaje, creo que, no sé, por ejemplo, no tenía ni idea, que este se teletransportaba, o que tenía un hechizo, que se teletransportaba, a lo mejor, y debí matarle, a, bueno, no a lo mejor, debí matarle a este personaje, pero no pasa mucho, porque, yo igual puedo teletransportarme, pero por el momento no, ok, no vamos a cometer un error, recordemos que hay que jugar esto primero, y luego esto, ok, él no llega, él si llega aquí, o sea que me voy a poner, aquí, para que solo llegue, uno de sus personajes, ok, yo tengo entendido, que ese cuando lo mata, él reaparece, no estoy seguro, si es lo que hace, pero pues, ahí está la cosa, si hubo tenido dos invocaciones, en el campo, él va a poder invocar algo más, es bueno, que ese daño, me siga cayendo a mí, bastante bueno, que ese daño, me siga cayendo a mí, a ver, 22, esto seguro acá, me voy a ahorrar, la invocación de esta, porque me va a servir, para posicionarlo, no le bajo 184, ni de chiste, pero le puedo bajar 100, en este turno, si lo hago bien, inclusive más de 100, si no me mata, ninguno de estos dos, trato de siempre, posicionarme, a cuatro casillas, para que él no pueda pegarme, la invocación de saque, seguramente me va a pegar, pero él no, ok, se pone esa madre para curarse, y podría hacerle focus a la invocación, y no a él, ok, va a empezar a hacerme muchísimo daño, aquí la pregunta es, ¿le hago el focus a él, o a su invocación? creo que, voy a ir focus a él, no sé si debería ir focus a él, no sé si debería ir focus a él, Siguiente turno voy a usar No creo que me baje 142 en un turno Yo le voy a bajar 30 en el que sigue Más lo que tenga Si lo hago bien puedo bajar mucho No sabía que hacía esto No conozco todos sus ataques Pero creo que no me mata El problema más importante Ahorita es que está encerrado Y no puedo moverlo O sea que yo mismo O si puedo moverlo Espera Creo que no le quito No lo mato Eso seguro Que ni de chiste lo mato O puede que si papu Buena jugada Muy muy buena jugada Completamente Me rayé porque me salió El hechizo de coste 5 Y ese hechizo siempre te va a venir bien Porque lo puedes sacar de una encerrona Lo peor que puedes hacer Con este personaje Lo que yo hice Que es encerrarte Con los personajes Y no puedes realizar mucho daño Y todavía le faltaba el golpe De ella y todavía falta el mío Prácticamente tiene un combo Que te puede bajar Hasta 150 de vida Es muy bueno Y es muy divertido La verdad En ese aspecto Si lo combas bien Yo creo que como digo Estos Este deck Es el que Recomiendo Me gustó bastante Me estaba funcionando El único hechizo Que podría variar Sería este de aire Porque prácticamente No aporta muchísimo más No hace mucha diferencia Podría utilizar este Que me da paz en la reserva Pero tampoco me interesa mucho Lo de paz en la reserva Ya de base Gano paz en la reserva Con este Y si utilizo Algún otro hechizo De mayor daño Pues tampoco llega A hacerme muy convencente En cuanto a hechizos Bielementales Este podría ser Algo muy bueno Porque Esto de Haces un intercambio Con cualquier personaje Y esto serviría Mucho para posicionar Pero cuesta 5 Y no sé A mí me gusta Ser un poquito más Rápido Y mortal Aprovechándome De la pasiva De este saco La verdad Que está bastante bien Y pues bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Espero que le haya gustado Espero que le haya pasado bien Recuerden que si quieren ver Más wave en el canal Dejenme en los comentarios Y también que me digan Con qué raza Quieren ver el próximo video O ya exclusivamente Con qué personaje Quieren ver el próximo video Algo que mencionar Recuerden que En el juego Actualmente Hay solo Yopuka Shellor Esto de Sakero Sram Ani Y lo que vendría siendo Okra Solo hay 6 razas Cada raza tiene 5 personajes Cuánto tanto Hay 30 personajes Si quieran algún personaje En específico Que me lo dejen En los comentarios Y veré cuánto Puedo tardar En hacer un video O no A dicho personaje Algo muy importante No me sé los nombres En español Pero pues aquí tenemos El nombre del personaje En francés Y con que me lo dejen En los comentarios Hay busco Que personaje La verdad Que los diseños Aquí yo siempre Lo he dicho Sobresalen muchísimo Y son increíbles Y me gustan Un montón Pero pues veremos Qué tal Si más gente Ya saben que yo fui Viene capullo Les espero que hayan Disfrutado este video De Waven Y si quieren Y si quieren Seguir viendo Más de Waven Ya saben Denle a ese pulgar Arriba Y pues Apóyenos muchísimo Nos vemos Adiós